30 Famosos Mala Copa Hola amigos, bienvenidos a Tutoriales Gerberín, hoy te contaremos acerca de los famosos a quienes les llaman mala copa, es decir que al tomarse unos tragos de más pierden el control en público, dejando evidencia que no tienen reparo a la hora de pasarla bien. Me encanta el alcohol, soy borracha, felizmente borracha. Antes te queremos invitar a que te suscribas a nuestro canal, le des clic en las notificaciones para que recibas cada mensaje cuando subimos un video que te puede entretener. Ve por tu botana que más quieras y de inmediato comienza a disfrutar de este video de los famosos Mala Copa. ¿A quién que le gusta empinar el codo, como decimos popularmente, no se le han pasado las copas? Pero una cosa es estar entre amigos, en la intimidad y otra muy diferente a que quede en algún video que luego circula en la red. Es por eso que hoy vamos a hacer un repaso por los famosos quienes han dejado evidencia de su noche de copas o noche loca. Unas copitas de más marcaron la fama de algunos artistas como Ana Claudia Talancón, Enrique Iglesias, Alejandra Guzmán y Tatí Cantoral, Ben Afflex, Chiqui y Lupillo Rivera entre otros. Quienes demostraron que no le hacen el feo a la fiesta, aquí te contamos algunos de los casos más sonados. Iniciamos en el número 1 con el actor estadounidense Ben Affleck. La estrella de cine usaba una máscara y un traje oscuro mientras los paparazzi los captaban con dificultad para caminar. El hoy pareja de la diva del Bronx Jennifer López ha sido duramente criticado por no controlar su adicción a la bebida. El actor además ha reconocido cómo influyó esta enfermedad en el fin de su matrimonio con la también actriz Jennifer Garner. Así quedó en evidencia cuando hace unas semanas fue grabado tambaleando por las calles de Los Ángeles. Y a pesar de que se ha sometido a fuertes tratamientos para dejar esta adicción, al parecer eso le está costando mucho, incluso en ocasiones se ve a Jennifer López como le quita la copa de la mesa. Jennifer López y Ben Affleck vuelven a ser tendencia, luego de que se filtrara este video en el que se ve como la cantante se cerciora de que el actor no esté bebiendo alcohol al probar de su copa para descartar que esta tuviera algún tipo de sustancia etílica. En el lugar número 2 tenemos al potrillo, Alejandro Fernández. El cantante ha estado varias veces en el ojo del huracán por sus problemas con la bebida y hasta lo han expulsado de un avión tras protagonizar una escena bochornosa. Hace algunos días captaron a el potrillo en aparente estado de ebriedad causando alboroto entre los pasajeros de un avión de Aeroméxico. A inicios de 2023 en el primer concierto que ofreció al lado de su hijo, Alex Fernández, el potrillo, fue uno de los artistas que actuó el pasado 3 de febrero en la Feria de León, en Guanajuato, México, donde centenares de personas esperaban para volver a verle actuar en directo. Lo que ninguno de los fanáticos esperaban era que el cantante terminaría preocupándolos por su mal estado físico, visiblemente cansado y mareado. Eso fue producto, según dicen, de haberse pasado a la hora de brindar. Y se quedó pasmado por varios segundos en el escenario, mientras el público desconcertado grababa el momento con sus celulares. Y es que lejos de verle en su mejor momento, los ahí presentes solo pudieron ver a un Alejandro desafinado que no era capaz de cantar dos estrofas seguidas, llegando a tambalearse sobre el escenario. Y en varios momentos del show, Alejandro no cantó, le cedía el turno al público mientras que él cerraba los ojos. En el tercer lugar está la chica dorada, Paulina Rubio. La ex Timbiriche ha llegado al punto de subir al escenario completamente ebria, abrazando una botella de tequila y ni siquiera poder cantar mientras el público la abuchea, por su falta de control a la hora de tomarse sus tragos. Además, un live durante el confinamiento dejó en evidencia que la chica dorada es amante de las copas y eso le ha causado problemas a su imagen. Le mando un beso a Talía, mi compañera, de toda la vida, le mando un beso muy grande. En el cuarto lugar está Lupillo Rivera. ¿Te espero? Ahí está ella, ahí está vengo. El hermano de la diva de la banda acumula varios momentos donde queda evidenciado que es bueno para el tequila. Desde eso arriba al escenario no soltó las latas de cerveza y bebió tequila, al grado de trastabillar. Muchos dicen que durante sus conciertos se le va la mano, pero también ha llegado a conectarse en vivo con sus seguidores a través de las redes sociales aparentemente en estado de ebriedad. En el quinto lugar está la actriz Itatí Cantoral. La villana de las telenovelas ha dado el espectáculo en muchas ocasiones debido a sus problemas con el alcohol, incluso ha llegado visiblemente descompuesta a dar una entrevista. La actriz y cantante ha sido durante años el ícono televisivo y mediático de las redes sociales relacionado con las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Su atropellada versión de La Guadalupana ha sido replicada por los internautas, quienes todavía se preguntan qué fue lo que ocurrió esa noche de diciembre. Por supuesto que la actriz ha sido blanco de burlas y memes en las redes sociales. En el sexto lugar tenemos a la cantante Belinda. Muchos aún recuerdan cuando Belinda fue detenida por conducir pasada de tragos en México. La cantante mexicana dio una imagen, para muchos lamentable, hace unos años cuando unos agentes de tránsito la obligaron a bajarse del carro totalmente pasada de copas. Además la cantante del sapito también ha caído por inocente al hacer un en vivo en condiciones no favorables. En el séptimo lugar está la cantante y actriz Selena Gómez. En una barra en el techo de un edificio y parece que con la ayuda de cierta sustancia. Selena también ha tenido sus momentos bochornosos como cuando llegó dando tumbos de la fiesta de los premios MTV Radio Music en el 2015. En el octavo lugar tenemos al Sol de México, Luis Miguel. Afirmando incluso que el cantante salió en estado inconveniente al escenario. Para los fanáticos del cantante no es nada nuevo que al Sol de México le guste echarse sus copas, puesto que hasta en su misma serie autobiográfica lo relató. Fatal, fatal. Es triste, de verdad. Era un artista que me gustaba muchísimo. Salió borracho, con el mariachi, por ejemplo, salió a echar un grito a la última canción. A pesar de que el cantante es hermético con su vida social, más de alguna vez se ha subido con unas copas de más al escenario. En el noveno lugar tenemos al cantante regional Julián Álvarez. Bien, está. No con notas malas. Álvarez, quien fue criticado por ofrecer su show en Baja California, México, al parecer con varias copas de más, a tal punto de que desató las críticas de la gente en redes sociales. Pero esa no es la única vez que Julián ha sido captado en estado inconveniente, ya que con frecuencia se le pasan las copas en los palenques. Y por supuesto al ser una figura pública no falta el ojo y la cámara que inmortaliza esos momentos. No es la primera vez que el cantante de regional mexicano es visto en esta situación. En el décimo lugar está el cantante Cristian Nodal. Otro que no pasa desapercibido es Cristian, a quien en varias ocasiones se le ha visto más alegre de lo normal y con dificultad para caminar durante sus presentaciones. El cantante ha dejado inmortalizado momentos en donde no se podía sostener y caminaba con dificultad, mientras sus seguidores lo perseguían para pedirle una foto. Por supuesto que momentos como esos han opacado el talento de Nodal y se ha vuelto tendencia en las redes sociales. En el año 2019, dio un concierto en Costa Rica y apenas podía sostenerse de pie sobre el escenario. Cuando los periodistas lo abordaron se justificó diciendo que era un joven de 20 años que venía de la nada, que había llenado un lugar de 15 mil personas en un país que no era el de él y estaba súper emocionado. En el onceavo lugar está la actriz Ana Claudia Talancón. Pero creo que se le pasaron de más las copitas y no solamente por lo que se ve, yo estuve ahí en la entrevista y pues... O sea, si entiende... Si olía un poquito. El 31 de agosto de 2022, la actriz causó polémica durante la premier de su cinta, Soy tu fan, en la Ciudad de México ya que algunos de los presentes aseguraron que Talancón llegó en estado inconveniente, pues consideraron que tuvo una actitud errática durante el evento. El día que platicaba justo de este momento, y decían, no, 14. Y yo Ana, 14, no, f***. Una supuesta persona de su equipo de trabajo dijo a TV Notas que lo que bebió fueron dos copas antes de llegar a la alfombra. Sin embargo, al no haber comido nada porque quería lucir espectacular con el vestido que llevó la noche, las copas se le subieron rápido. Vaya espectáculo que dio Ana Claudia Talancón durante el estreno de la película Soy tu fan. En el lugar número 12 está el cantante puertorriqueño Manny Manuel. En febrero de 2019, el cantante se expuso ante todos sus fans cuando pretendía cantar en estado etílico, el público se dio cuenta de que estaba muy mal y fue abucheado. La concejal encargada del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, en España, subió a la tarima y muy molesta canceló la actuación del puertorriqueño. Seguimos con el puesto número 13 con el cantante Pablo Montero. Se dice que Pablo Montero no asistió a la grabación del último capítulo de la serie El Último Rey porque se encontraba en estado etílico. Pablo se comprometió en llegar hasta el final y faltó a la última escena, la más importante. Esta situación ocasionó la molestia del productor Juan Osorio, quien debió utilizar un doble para resolver el problema. Además, declaró públicamente que no volvería a trabajar con él y le sugirió que buscara ayuda profesional. Ante esos cuestionamientos, el cantante dijo que son cosas que le pasan a cualquier persona. Continuamos con el lugar 14 con la cantante Katy Perry. Como olvidar que la estrella de la música en cierta ocasión colapsó sobre el escenario, visiblemente ebria. La cantante se desmayó durante una presentación en el 2011 y algunos aseguran que estaba bajo los efectos de la bebida. En el lugar número 15 tenemos a la presentadora de hoy, Galilea Montijo. John, que son cuatro mujeres seguidas eliminadas. Cuatro mujeres al hilo. Así es. La presentadora de hoy se ha convertido en un personaje en aparecer en estado de ebriedad ante las cámaras de televisión. La conductora, uno de los personajes mejor pagados de Televisa, fue señalada de llegar en estado inconveniente a trabajar. Fue durante la sección La Novela de hoy, del programa, cuando el conductor Lambda García evidenció que su compañera llegó muy desvelada al set de grabación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Entonces identifica la H y la O? Júntate contigo, Galilea. ¿Te digo algo? Pero eso no fue todo, ya que durante una gala de la Casa de los Famosos México, la conductora mostró una rara conducta al hablar y al día siguiente se justificó diciendo que tenía problemas con un implante dental, cosa que muchos lo pusieron en duda ya que Galilea ha confesado que le gusta tomarse sus traguitos. Alejandro, se acabó el juego para tu mujer. En el lugar número 16 está la hija de la diva de la banda, Chiquis Rivera. La hija de Jenny Rivera ha reconocido haber tenido problemas con el consumo de la bebida, esto debido a una situación de abatimiento, de acuerdo con sus declaraciones, aunque siempre hay quien diga que a la Chiquis le gusta empinar el codo desde hace años. En una ocasión se le vio cantando con un grupo de amigos durante una noche de fiesta, el momento quedó grabado e inmortalizado para que sus fanáticos dijeran que la cantante es mala copa. Lorenzo es mío, y el que se meta con Lorenzo se mete conmigo, pero si tú quieres conmigo así. En el sitio número 17 está el actor Danny De Vito. El famoso se sumó a la lista de los mala copa cuando apareció en un programa de televisión un poco incoherente por su estado de ebriedad. Durante la transmisión del mismo, admitió que sabía que las últimas siete copas de limoncelo eran las que lo habían emborrachado. En el puesto número 18 está el actor Eduardo Yáñez. El mismo actor ha confesado que muchas veces grababa escenas bajo los efectos del alcohol, reveló que al inicio solo se tomaba dos tragos al día, pero en su época más complicada llegó hasta tomarse una loción. Por cinco años estuve así, ya terrible, hasta que acabé con acuabelba y con agua una noche. Dijo que las circunstancias por las que atravesó en la vida lo llevaron a hacer del consumo de la bebida una adicción y fue gracias a sus amigos más cercanos como la actriz Lucía Méndez que logró superar esa oscura etapa. No, tenía una asistente que se llamaba Gerardo Ledesma que me ayudó muchísimo con eso del trago y Lucía Méndez me ayudó muchísimo. Pasamos al número 20 con el merenguero Elvis Crespo. El músico ha protagonizado bochornosos escándalos pero también su adicción al consumo de bebidas espirituosas lo ha llevado al hospital. Y a pesar de que el cantante ha pedido disculpas por sus excesos y reconoce que tiene serios problemas con la bebida, está dispuesto a seguir un tratamiento en forma privada, habrá que esperar que se lo tome en serio. En el sitio número 21 tenemos a la cantante y actriz Lindsay Lohan. Reconoció ser adicta, nunca antes lo había hecho de esta manera. Lindsay reconoció haber estado enganchada al alcohol. Lohan, después de haber sido arrestada en siete ocasiones por conducir bajo la influencia de la adicción dipsómana y experimentar serios problemas legales derivados de los incumplimientos de su libertad condicional, parece haber aprendido por fin la lección. Ya lo tiene claro, esta vez no recaerá porque no lo ve como algo obligatorio, sino como una decisión voluntaria para así corregir su vida. La ex chica Disney, que dejó la franquicia tras convertirse en una de las actrices más controversiales de Hollywood por su problema con la bebida, ahora presume de llevar una vida estable y asentada, alejada de todas las polémicas de su pasado, retomando su carrera como actriz. A partir de ahora, su futuro será mejor y como esta foto de su entrevista lo demuestra, sonreirá a la vida. En el número 22 está la cantante Mariah Carey. Fue el mismo hermano de la cantante, quien dijo temer que la afición por la bebida acabe con la artista, ya que hace mucho tiempo que no la ha visto Sobvia. La ex novia de Luis Miguel ha sido protagonista de momentos incómodos, como cuando canta visiblemente ebria, además de que muchos aseguran que la han visto con sus gemelos en estado de ebriedad. En el número 23 está el expresentador de Despierta América, William Valdés. Me votaron el viernes, a ver, estoy sin trabajo. ¿Estás deprimido? Yo no, no, hasta deprimido yo, estoy feliz. ¿Por qué ya te querías ir? Después de que fuera despedido de Despierta América, William Valdés reveló las razones por las que cree que dejó de trabajar en el popular chobu matutino de Univision. De fama de haber sido despedido de cuatro matutinos, por los mismos motivos, llegaba borrachín. Y es que reveló que cayó en el mundo de las fiestas y los tragos, al tiempo que asegura que los responsables del programa ya le habían dado dos avisos antes de que lo despidieran. No he hablado con ninguno, ninguno me dio la cara, no he visto ninguno, simplemente todos me dijeron, o sea, todo fue a través de mi manía. Ok. Avisos que hizo caso omiso y abusó de las copas y algo más y eso hizo que su carrera se fuera a la basura, y aunque tuvo otra oportunidad en TV Azteca, lo cierto es que también fue despedido de la televisora de la Jusco. Yo quiero pensar que tengo un futuro en Azteca, pero desafortunadamente no puedo pensar que tengo un futuro en Azteca porque tengo que pagar. En el sitio número 24 está la actriz y conductora Yolanda Andrade. Yolanda Andrade no olvida su adicción a la bebida que vivió hace varios años y que la orilló a pensar en que ya no quería vivir. Andrade ha revelado que su adicción comenzó porque se sintió culpable tras desearle la muerte a su padre. Tuvido personas instituibles, de olvidar a personas inolvidables, y ya hice cosas por impulso. Ha relatado que llegó a tomar hasta dos botellas diarias y no se le quitaba el dolor por lo que seguía tomando más. Andrade confesó que decidió rehabilitarse después de que se cayó en el baño de su casa. Tras tocar fondo encontró la manera de superar la culpa y olvidar el último episodio que vivió con su padre. Tuve miedo de perder a alguien especial y terminé perdiéndolo, pero sobreviví. En el sitio número 25 está el cantante colombiano Silvestre Dangont. A ritmo de Vallenato realizó una transmisión en vivo por Instagram mientras escuchaba sus canciones y tomaba varios tragos dentro de una camioneta, luego del cumpleaños de un amigo suyo. Si me muero ahora, pues si me muero ahora, va a caer, ¿no? Si fui feliz. El momento quedó plasmado para siempre y sus seguidores decían que el cantante tenía problemas con el abudo de la bebida, incluso lo tacharon de pelearse con personas que asistían a sus conciertos. La gente a veces quiere ver cómo soy yo. Yo soy así, cara, desmondada. En el puesto número 26 está el popular actor Carlos Bonavides, conocido por interpretar a Huichó Domínguez. Lo que pasa es que el delirio intremez te viene cuando tienes una abstinencia de alcohol. El afamado actor mexicano confesó en un programa de televisión que la fama lo enloqueció y tomaba todos los días hasta la inconsciencia. Era como si tuviera que romper un récord. Me vi muy grave, tan grave me vi que salí de la clínica, ¿a qué crees? A mí. A tomar. Asegura que fue su pareja quien en ese momento estaba embarazada, la que lo sacó del vicio cuando lo hizo recapacitar. ¿Quieres que tu hijo y yo pidamos limosna en la calle para que tú sigas tomando? Fueron las duras palabras de la mujer que lo hicieron buscar ayuda. ¿Quieres que pidamos limosna? ¿Quieres que nos perdamos en la calle contigo? Bonavides tomó la mejor decisión para él y su familia y puso fin a sus adicciones, dejó el trago y se prometió que esa sería su última copa, mientras apagaba su cigarrillo dentro de la bebida. Y me la sirvió y le digo, esta es la última copa, que me tomo en mi vida. En el lugar número 27 está la cantante Alejandra Guzmán. La reina de corazones ha revelado que se dio cuenta de que sufría de este problema cuando tenía 28 años, aunque empezó a beber desde los 14. Su fondo, ¿no? Todos tenemos nuestro fondo y creo que le tengo que permitir también que se equivoque. Como lo ha declarado ya en reiteradas ocasiones, la roquera ha enfrentado problemas de adicciones a lo largo de su vida, que es pública casi desde que nació debido a que es hija de dos grandes figuras del espectáculo nacional. Alcohol, alcohol a la habitación y otras sustancias aparentemente y la señorita se puso, se convirtió en un monstruo. Alejandra recayó varias veces en la bebida y otras adicciones. Ante la pregunta de si ya conoció su fondo, así contestó la roquera, yo creo que cuando tú conoces bien tu fondo, ahora sí sales, sí he tocado fondo, lo bueno es que he podido tocar fondo y pedir ayuda. Para celebrar se mete a su suite y por tres días seguidos, no sabemos qué sustancia, pero sí alcohol. En el número 28 está el periodista Gustavo Adolfo Infante. Gustavo Adolfo Infante, otra vez fue captado borracho, no se podía ni poner de pie. El mordaz comunicador Gustavo Adolfo Infante es uno de los conductores más polémicos de la televisión mexicana y para no faltar a la costumbre, dio a conocer que en meses pasados se implantó un extraño chip que aparentemente le ayudó a dejar de ingerir bebidas etílicas. ¿Sí se siente? Sí, vas a sentir que te muevo y te jalo, pero no bebo. Ok, me muevo, me muevo. Infante ahondó en que el chip se lo colocaron en el brazo y supuestamente libera una sustancia que limpia todo el cuerpo y bloquea los neurorreceptores que se relacionan con las bebidas etílicas. Hasta ahorita vamos todo bien, ¿eh? Yo les voy avisando. En el lugar número 29 está el vocalista de Rake, Jesús Navarro. El cantante de Noviembre sin ti, al parecer salió con un shot de tequila en la mano y con una sospechosa alegría al escenario. Al parecer, Navarro se divirtió en el camerino y se pasó de copas mientras esperaba para salir a cantar, y eso tuvo sus consecuencias. Para nosotros es un verdadero placer estar aquí. Y es que cantó un poco mareado frente a un público que había asistido para colaborar con la fundación del futbolista Rafa Márquez para niños con bajos recursos. Llegando al puesto número 30 tenemos a Enrique Iglesias. El cantante español ha protagonizado algunos de los momentos más bochornosos de la farándula. Y es que Enrique en cierta ocasión le lanzó al público una gaviota de metal durante el festival Viña del Mar. También ha compartido el escenario con un fan, estando completamente ebrio. ¿Qué te parece esta lista de 30 famosos que por tener mala copa han quedado inmortalizados en internet? Déjanos tu comentario que lo estaremos leyendo. Y recuerda que si aún no te has suscrito al canal, puedes hacerlo ahora y darle clic en las notificaciones. Y si gustas, regálanos un like. Hasta la próxima.